Cuando pienses Envolver Aquí están tus amigos Tu lugar y tu querer Y te abrazarán Dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón Trabajas hasta muy tarde Y no puedes descansar Las palabras de tu madre Empiezan a sonar Cuando tú te estés muriendo Por un poco de amor Hijito sigue adelante Domina el corazón Debes sacar los tormentos De tu corazón Pues el dolor no es eterno Y pronto saldrá el sol Saldrá el sol Cuando Cuando El sol